Al final, el valor nace del miedo. ¡Open it up! ¡Bien! El impacto hizo retemplar en su centro la Tierra. Están parejos. Las fuerzas están tan equilibradas que ninguno saldrá ileso. ¿Qué opinas de ellos, Kaolang? Takeshi Wakatsuki es un peleador formidable, pero Julius Reinholt es un verdadero monstruo. Dudo mucho que sea capaz de vencerlo al final. ¿Qué? ¿Quieres que gane Julius Reinholt? ¡Eso no me interesa, idiota! ¡Quiero saber quién va a ganar! Tranquila, mujer. No te alebrestes. No soy un cronista de artes marciales. No tengo ni puta idea de quién va a ganar, pero sé que Julius es más fácil de matar. Solo es una bola de esteroides con patas. No será complicado sacarle ventaja. Lo que tiene de sobra en músculos le falta en cerebro. Si tuviera que elegir, prefería enfrentarme a él. ¡No! 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 Oh... Esto ya lo había visto antes. Es como en una de las películas de mi hermano, donde dos monstruos pelean hasta la muerte. ¡Es como King Kong contra Godzilla! ¡The War of the Gargantwas! ¡Tú puedes, hijo! ¡Eso es increíble! ¡Es una pelea entre dos colosos! Takeshi Wakatsuki conectaba la mayor cantidad de golpes. Pero sus esfuerzos... eran inútiles. La diferencia es mínima. En términos de fuerza, Takeshi y Julius están prácticamente iguales. Necesitarán algo más que solo músculo para prevalecer en la pelea. La única manera en la que Takeshi puede ganar este combate es con un... Movimiento especial. ¡Maldición! Agito ya vio mi ataque especial. ¿Qué voy a hacer? Pensaba usarlo como arma secreta para derrotar al colmillo. La compresión de un resorte desata una fuerza descomunal al momento de soltarlo. Del mismo modo, Takeshi comprime los músculos de su cuerpo hacia un solo punto. Ese punto es su núcleo. Toda esa fuerza concentrada en su cuerpo es liberada de golpe al instante. Este movimiento especial es similar al golpe inverso del karate tradicional por su fuerza y efectividad de impacto. ¡Takeshi llamó a esta técnica! ¡Explosión nuclear! Por años, desarrolló este arte, con esperanza de algún día poder usarla como su arma secreta contra el colmillo de Metsudo. Cuidamos que usaría su técnica secreta hasta su pelea contra el colmillo. Pero si la usó ahora, significa que ese monstruo lo obligó. El cuerpo de Rainhold estaba temblando por el dolor. Uno que no había experimentado nunca. Maldita sea. Si ese ataque hubiera conectado contra mi punto vital, habría perdido... ¡Logró empujar a Julius! ¡Rainhold es arrastrado hasta el otro extremo de la arena! ¡El monstruo automático! ¡Puede, por sorpresa! ¡Y la lanza! ¡Julius se arrepiente de avanzar! ¡Venías bien de hombre, Cole! ¡No tengas miedo! ¡Ataca! Admito que te subestimé, Takeshi Wakatsuki. No imaginé que tuvieras ese as bajo la manga. No te rindas todavía, Tigrillo. Necesito más información sobre el ogro alemán. Ya casi no puedo sentir el pie. Pero él sigue igual de intimidante. Si quiero ganar, debo resignarme a la idea de salir limpio de esta pelea. Debo usar toda mi fuerza para derrotar a este monstruo. Y cuando enfrente al colmillo, ya habré pensado en un nuevo movimiento. ¡No dejaré que el miedo me domine! ¡Vendiste, Takeshi Wakatsuki! Infeliz No creo esquivar mi golpe Justo antes del impacto Como sospeché Este ataque tuyo no tuvo mayor efecto sobre mí Cuando volviste a usarlo, tomé distancia Obligándote a detenerte en el último momento Eso significa Que tu ataque especial solo es efectivo a cierta distancia Y lo más probable es que no sea mayor a dos puños de longitud Es por esa razón que no fuiste capaz de golpear con precisión mi punto vital Sin mencionar tu antigua lesión en el pie Cambié la distancia en el momento del impacto para reducir el daño No importa cuánto lo intentes Si evito que golpees mi punto vital, jamás podrás derrotarme Creíste que mi peleador era solo una masa de músculos sin cerebro, ¿no? Tu error fue subestimarlo Julius Reinhardt no es solo un idiota con fuerza sobrehumana Durante años ha cultivado su mente e intuición estudiando física, psicología, medicina y fisiología deportiva La fuerza y el conocimiento lo hicieron desarrollar la inteligencia y agilidad suficientes Para poder reaccionar ante cualquier situación al instante Tiene los músculos más grandes en la historia de la humanidad Y la inteligencia necesaria para elevar su fuerza al máximo Wakatsuki no tiene la más mínima oportunidad contra él ¡Y Wakatsuki es atrasado por el abrazo del oso! ¡Desde aquí podemos escuchar cómo sus muertos se rompen! ¿Podrá el tigre liberarse de la horrible fuerza del monstruo alemán? ¡No puede ser! ¡El maldito se está encogiendo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Genial! ¡No puede ser! ¡Gracias! Solamente eres un cachorro. Los músculos de las piernas son tres veces más fuertes que los de los brazos. La explosión nuclear solo era una distracción para poder sorprender a su oponente con una patada. Al final, la fuerza caería ante la inteligencia. ¡Fuera de combate! 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 ¡Fuera de combate!